En un millón de pesos, tanto en especies como en dinero en efectivo, avaluaron los cuatro locatarios y carritos de venta de paquetería y otras especies que el reciente fin de semana fueron objeto de un tercer robo en su patrimonio de trabajo en el recinto situado en el pasillo sur junto a la feria municipal de Ancud. Los afligidos locatarios, que aún están enrolados como integrantes de la feria, repararon en el hecho de la vulnerabilidad de sus emprendimientos en materia de seguridad, por cuanto están a la fecha exentos de guardias o cámaras de vigilancia para uno de los puntos comerciales más concurridos del centro de la ciudad. Fueron cuatro carritos, esta vez, porque anteriormente ya habían entrado a robar a otros carritos, pero más allá. Súmele, yo creo que va su millón de pesos, porque entre verduras, frutas, mi jefe con bazar de mercadería, manta y poncho y cosas así, plantillas, que es lo que trabaja él, más la otra gente con ropa, mercadería y dinero en efectivo también que se llevaron. Así que no es menor la pérdida y las reparaciones que hay que hacer también, porque eso también cuenta, los daños, los destrozos, también fue harta la pérdida. Así que yo le hago un llamado a las autoridades, que se acerquen a nosotros, que vengan a conversar y que nos traigan una solución pronto, porque esto ya no es mi primera o segunda vez que ya pasa, es la tercera vez. Así que nos sentimos inseguros y también este carizbajo, porque no tenemos la protección que se necesita. En el reciente caso de robo con fuerza en lugar no habitado, él o los antisociales partícipes del hecho ingresaron rompiendo una de las techumbres de los cuatro locales afectados. Miré el techo y ya estaba la lata levantada, yo todavía le fui a decir a las vecinas, yo le dije, tanto viento hubo anoche, le dije yo que la lata está levantada, claro, vinieron a verlo ella, dijo no, dijo si le robaron. Y eso fue lo que yo me percaté, apenas llegué y llamé a mi hija, porque ella no iba a venir a trabajar. El procedimiento de la denuncia fue asumido por carabineros de Ancud, desde donde se indicó que se desarrollan a la fecha las indagatorias del caso. Ya nos mantenemos haciendo algunas diligencias para poder dedar con el paradero de estas personas y también estamos en espera también de otros antecedentes que nos van a aportar otros vecinos que al parecer podrían haber tenido algún, haber visto o haber presenciado algún tipo de hecho. De forma complementaria, los locatarios afectados por el robo llamaron en especial a la municipalidad a atender sus necesidades de seguridad, considerando que el espacio público que ocupan se encuentra evidentemente expuesto a sucesos de este tipo, toda vez la ausencia de elementos disuasivos que permitan contrarrestar la afectación que la delincuencia está generando en su actividad debidamente validada por el pago de derechos que son percibidos a su vez por el municipio.